Ay mami llegó tu heladero, ay mami todos los sabores llevo Ay mami llegó tu heladero, ay mami todos los sabores llevo Estamos de verano, pásame la presidente, la chorita caliente Bueno señores, nosotros continuamos en este sabor en primera clase Y como estamos escuchando, ese saborcito de helado lo tiene White Boy Cuba Aquí en Show de Nelson, ¿qué es lo que tú dices papá? ¿Todo bien? Gracias, gracias, ¿qué es lo que tú dices? Claro, White Boy Cuba, ¿qué es lo que tú dices? Oh, pero ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que está tipo aquí? I don't know, pues ¿cómo no? Bro, de Washington High para el mundo, háblame de tu proyecto musical Tengo información de que tú eres dominicano y cubano también al mismo tiempo ¿El papá o la mamá es dominicano? Acuérdalo dos Mi papá es cubano y mi mamá es dominicana Ah, pues en ese caso entonces, ¿tú mamá fue la que dio cotorra entonces? No, mi papá tiene una cotorra Ah, vaya, uy, a serio, o así la verdad Entonces, háblame entonces de este movimiento que está surgiendo en Washington High Me encanta, hay muchos temas ya pegados que tienen que ver con el Bronx, que con Manhattan Y todo esto, ¿cómo entonces nace White Boy Cuba? Bueno, yo me crecí en Washington High por el Dykeman Area Y a mí siempre me gustó la música, yo comencé a hacer música desde muy niño Comencé a hacer música americana primero Y poquito a poco, un día me metí al estudio, comencé a cantar en español Relajando con todo, el pan a mí me dijo, oh, pero tú tienes que cantar en español Y ahí mismo me metí al Dembow Y nada, después de ahí Ya dices, o sea, eso fue orgánico Tú hacías tu rap, tú bajas, ¿verdad? Y dije, vamos a meter al Dembow Y ya Niño, niño, niño Yo tengo información también de que tú eras como Karateca una vez así, ¿no eres? Sí ¿Cómo fue ese traslado de Karateca artista? Cuando los niños mi papá me quiso meter al Karate Yo dije, yo quiero tocar piano Dice, no, vamos a meter Karate Ajá Yo me metí en Karateca a los cuatro años Me hice Dino Internacional ¿También? Franqueado O sea, que yo me pongo contigo fácilmente, tú me das dos galletas y me dejas también No, ya no, ya no estamos niña Papá, háblame del tema El Heladero Aparte de que también conocemos el tema de Beethoven Que tiene ya seis millones de visitas rumbo a los siete Pero El Heladero también está bien metido, está bien duro Y tiene ya más de un millón de visitas también El Beethoven se hizo viral en Tic Tac Tiene más de cien millones de videos hechos El Heladero va por el mismo camino El tema más reciente que ha sacado con Chimbala Mi primera colaboración con un artista dominicano Y nada, y está subiendo poco a poco Y estoy muy agradecido por el apoyo que me están dando aquí en la República Dominicana Excelente ¿Cómo llega esa colaboración con Chimbala? Porque a mí me dicen, a mí me dicen Que llegar a Chimbala es un poquito difícil Porque el tipo siempre está manejando, siempre está de giro y vaina ¿Cómo se da esa conexión? Bueno, Chimbala es una persona que siempre está ocupada ¿No me entiendes? Pero gracias a Dios pusimos a llegar Por un productor mío y mi equipo Y nada, nos metimos al estudio a trabajar Y gracias a Dios salió bien Excelente Entonces, la colaboración se da por tu empresa ¿Tú trabajas con una empresa? O voy a Gotilla Record con lo incontable y la vaina Yo trabajo junto con una empresa Con mi label, pretty much Entonces, ¿hubo una negociación o fue una colaboración? Una colaboración de que así, de que de a mitad No, eso fue negocio A mí, al principio, estábamos negocio Y, pero, pero nada, trabajamos bien Y, y, y el tema está siendo bien Gracias a Dios y pa'lante ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué más podemos esperar de ti, de tu carrera? Bueno, tengo un tema ahora mismo que va a ser mañana No, mentira, mañana no Pero va a salir muy pronto con el Chery Jaraka Kiko Que sea una bonita privity Y, eh, ¿qué más? Tengo pilas de proyectos que van a hacer y también Tengo música nueva que van a hacer y también Que estamos en eso Me voy pa' Nueva York otra vez Después voy a regresar pa' acá Voy pa' Miami, pa' Colombia Ya ustedes saben por ahí Claro, claro Buscando, buscando las diferentes cotorras de la cultura, ¿verdad? Para meterle como es Bueno, señores En Show de Nelson se encuentra White Boy Cuba Vamos a escuchar el heladero, ¿qué te parece? Dale, vamos al teman Adelante Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, todos los sabores llevo Te lo tengo de todos los colores Si tú quieres también hay sabores De melón, melocotón No tengas miedo y agarra el timor Tú eres una loca meneándote Tú eres una loca meneándote Cabeándote encima de mí Machuca, machuca, te vi Dime tú que tú quieres de mí Yo te doy de piña Tú pones la colada Meneándome la chapa Yo te echo mermelada Óigame, vecina Salgan de su casa Ella se vuelve loca Cuando el heladero pasa Hellao, hellao, hellao Pa' que te me ponga de lado Y pa' que lo mueva quillao Pa' que te me ponga de lado Y pa' que lo mueva quillao Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores, yeah Estamos de verano, pásame la presidenta La churita caliente y me llama con la mente Elao, elao, elao Ella quiere elao, elao, elao Que se hagan las vecinas, que se hagan las menores Llegó su heladero, mírala cómo se pone En la discoteca, también en todos los bloques Suena la bocina, todas las mami me conocen Yo te doy de piña, tú pones la colada Meneándome la chapa, yo te echo mermelada Óyame vecina, salgan de su casa Ella se vuelve loca cuando el heladero pasa Que vengan todas, que salgan todas Que vengan todas, que salgan todas Que vengan todas, que vengan todas Que salgan todas, que vengan todas Que salgan todas, que salgan todas Que vengan todas Ay, mami, llegó tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Ay, mami, llego tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Llegó la parra, chimbala de este lado Con Wow Boy, Cuba Derry, el instructor musical Una vaina bien organizada ¿Qué es lo que? Ya, 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 ya Latinos del mundo Ay, man, Washington Estamos de verano, pásame la presidenta Ay, mami, llego tu heladero Ay, mami, todos los sabores llevo Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los tos ya arroyatado, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los tos ya arroyatado, los ojitos se me ponen Ay, mami, 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 los ojitos se me ponen porque estoy arrollado, no me quiero ver chinito. Óyeme, DJ, que es lo que es Coca-Cola. Súmame esa vaina que me voy a desacatar. Pégame la hooka, fuma la brucana. Pásame ese p... que te van a estar mañana. Fuma que la fuma, fúmate la hooka. Fúmate la hooka que se van a ti y te gusta. Fuma, 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 fuma. Y tira ese humo. Fuma, 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 fuma. Y goza ese humo. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Tengo una nota, no la toca ni Beethoven. Cuando estoy arrollado, los ojitos se me ponen. 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 Aquí llegan los Tigres, ¿a dónde está la Chappie? Aquí llegan los Tigres, la Chappie very happy. Fúrcame la Chori, la Chori con la chapa. Fúrcame la amiga y la amiga de la prima para ponerla en la liga y sacarla para girar. Si ella quiere cuarto, aquí tenemos un banco. Si ella quiere yo, aquí tenemos un campo. Tengo una nota, pero ando bien montado. Tengo una nota, pero ando bien montado. Tengo una nota que los Tigres no les guste y la Chori les fascina. Ella va para la piscina. Tina, Tina, Tina.